La fiebre suele ser una señal del cuerpo cuando está combatiendo una enfermedad o infección. Es algo temporal. Significa que algo extraño está pasando en nuestro cuerpo. Como sabemos, la fiebre es el aumento de la temperatura corporal. La temperatura que se considera promedio o normal son 37 grados, pero esta temperatura puede variar a lo largo del día. Cuando amanecemos, en las primeras horas del día, nuestra temperatura es más baja y conforme pasa el día, sube. Esta señal no es algo que tenga que causar gran alarma, a no ser que se llegue a los 39 grados o más. Sobre todo en lactantes y bebés, una temperatura algo elevada puede ya ser indicativo de una infección grave. Depende del termómetro que se use, oral, rectal, axilar, las temperaturas que se consideran febriles pueden variar ligeramente. Veamos el caso de los más pequeños. En el caso de los lactantes, suelen tener unas temperaturas más altas que los niños mayores. Se recomienda el uso de termómetros rectales y tiene fiebre cuando su temperatura está por encima de los 38 grados. En los niños, se considera que tiene fiebre si la temperatura está por encima de los 37.5 grados, medidos en la boca, o de los 37.2 grados, medidos en la axila. No hay motivo de preocupación si el niño reacciona bien, aunque tenga fiebre. Esto es, si hace contacto visual contigo, responde a tus expresiones y tu voz. Sin embargo, si está irritable, vomita repetidamente, tiene otros síntomas que causan molestias importantes, la fiebre dura más de tres días o tiene fiebre después de haber estado en un automóvil caliente, llama al médico de inmediato. Algunas señales que pueden indicar que el niño tenga fiebre pasan porque se sienta acalorado, tenga las mejillas rojas o su demás de lo habitual. Algunas sugerencias para controlar la fiebre en los más pequeños es darle líquidos saludables, como agua, humos naturales, caldos. Mantenerlo en un ambiente fresco en lugar de abrigarlos demasiado. No usar medicamentos que no sean recomendados por el pediatra. Evitar bajar la temperatura bruscamente con baños de agua fría o con presas de hielo. En su lugar, es mejor darles una ducha con agua templada o tibia para refrescarlo. No intentar bajar la fiebre siempre. Esta es un mecanismo de defensa. Si el niño responde y se encuentra bien, solamente debemos esperar a que la fiebre pase. No obstante, recordamos una vez más que ante cualquier señal alarmante, lo mejor siempre es acudir al médico o pediatra. En el caso de los adultos, un adulto puede tener fiebre cuando esté por encima de los 37.2 o 37.5 grados, dependiendo del momento del día. Pero en ocasiones tenemos ciertas circunstancias que afectan a la temperatura corporal. Por una parte, en mujeres, está el ciclo menstrual. En la segunda parte del ciclo, la temperatura corporal se puede elevar en un grado más que la habitual. Por otra, la actividad física, emociones fuertes, comer, determinados medicamentos y una temperatura de ambiente alta pueden afectar nuestra temperatura. Para su tratamiento se suelen utilizar analgésicos y antipiréticos farmacológicos que tras ser administrado reducen la temperatura a un nivel moderado. Pero existen también remedios naturales que pueden servir para controlar la fiebre antes de que pueda llegar a complicaciones. Es importante la reposición de líquidos perdidos con el sudor, por lo que se recomiendan caldos, infusiones como té de jengibre por las propiedades que tiene, té de albahaca, infusión de salvia con limón, agua fría con limón, tomar baños de agua tibia y descanso. Así, tu cuerpo se dedica a tu recuperación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!